Bueno, buenos días compañeros, gracias por atender el llamado. Los invité a esta declaración porque desde el año pasado mi esposa se ha venido atendiendo en el hospital del 5 de mayo. Mi esposa tiene un padecimiento que se llama hiperplasia endometrial, que es un engrosamiento del tejido interno de la matriz, del útero. Se ha venido atendiendo desde el año pasado en el Seguro Social por cuestiones de trabajo, por incapacidades y todo eso. En septiembre le hicieron un legrado biopsia, para ser exactos creo que fue el 21 de septiembre. Saliendo del legrado, pues salimos como si nada desde el hospital, únicamente le dieron medicamento para dolor y para prevenir la infección. La cita con su médico tratante se la dieron un mes después. Después, llegando a la cita con el médico tratante, nos indica que al salir del legrado debieron haberle dado un tratamiento hormonal para evitar que el tejido volviera a engrosar, cosa que no le dieron. Inició otro tratamiento del doctor y se le indicó un nuevo legrado biopsia. Sin embargo, fue el 3 de enero que empezó a presentar demasiado sangrado, un sangrado bastante profundo y bastante preocupante. Acudimos al área de urgencias, tal y como nos lo había señalado su médico tratante en el Seguro Social. Llegamos al área de urgencias, fue atendida por el médico de urgencias en ginecología. El médico le indica un ultrasonido endovaginal, ahí mismo en el hospital. Vamos al área de rayos X. Ese día estaba a reventar, había demasiada gente, ¿no? Sin embargo, el papel que le habían dado indicaba que se debía de realizar con urgencia ese estudio, pues para saber qué es lo que procedía por el sangrado. Sin embargo, pues estuvimos 3 horas ahí sentados el 3 de... 3 horas y media casi sentados ahí en el área de rayos X. Y pues mi esposa nunca pasó, ¿no? Entregó su carnet, entregó la orden que le dio el médico de urgencias. Y pues lo único que recibimos fueron malos tratos de un tipo que atendía la ventanilla de atención, ¿no? Quiso gritarle a mi esposa, indicándole que ya le había dicho que se esperara para que la atendiera. En todo ese rato hubo momentos en que el médico que realiza los ultrasonidos estuvo prácticamente sin hacer nada y en ningún momento le ingresaron. Ese día me la tuve que llevar en la tarde rápido a un centro médico particular, donde pues afortunadamente le controlaron el sangrado, ¿no? Eso fue el 3 de enero. A principios de este mes volvió a empezar a sangrar demasiado. Entonces acudió a urgencias, fue a finales de enero, acudió a urgencias nuevamente y le indicaron un legrado biopsia con la colocación de un DIU en el día 15, o sea, el día de ayer. El día de ayer mi esposa fue desde las 6 y media de la mañana al hospital de 5 de mayo. Me comenta, yo como ahorita estoy un poco agripado, estoy un poco enfermo, no pude acompañarla, la acompañó mi mamá. La tuvieron sentada en una silla de ruedas, mal canalizada, en ambas manos la picaron, una la traigo poco hinchada, mal canalizada. La tuvieron sentada hasta aproximadamente la una y media de la tarde, que fue la hora en la que me comentó que le ingresaron a quirófano, donde el médico le indicó que a su criterio no le iban a realizar el legrado biopsia que tenía programado, que el médico tratante había ordenado y que tampoco le iban a poner el DIU tirándole la bolita al médico tratante, al doctor Coutinho. Le dijeron que tenía que acudir a consulta el día domingo, para lo cual tenía que ir hoy a sacar su cita, porque ayer en la tarde le dijeron que no se la podían dar. Hoy por la mañana fue mi esposa, aún con los dolores, acompañada. Y le dijeron que tampoco hoy le podían dar la cita, que tenía que ir el domingo, digo, que tenía que ir el sábado para que le dieran la cita el día domingo. Bueno, esto es algo que me ha molestado demasiado, ¿por qué? Porque no está en juego cualquier cosa en la salud de mi esposa, ¿no? Yo desconozco si los empleados del hospital tienen esposas, tienen hijos, tienen madre, no sé. Pero hemos recibido malos tratos, hemos recibido mala atención, y pues ya es intolerable esta situación, ¿no? El día de ayer prácticamente quedamos en la misma situación en la que ingresó, debido a que no le hicieron el legrado. No, extrajeron el tejido engrosado, el tejido, pues que está mal al interior de su matriz. Y pues ya la gota que derramó el vaso fue lo que le dijeron hoy, ¿no? La hicieron ir hoy a sacar su cita para que le volvieran a decir que fuera mejor el sábado a sacar. Entonces esta es la situación que quiero externar, el maltrato, las malas atenciones por parte del personal del hospital del 5 de mayo del Seguro Social. Gracias. Gracias. Gracias.